¿Qué es la Gaby? Que están ocurriendo muchas cosas en América Latina, en el mundo, más allá, evidentemente lo vamos a tocar porque no es un tema sencillo, ni fácil, ni marginal, pero sí quiero, antes de todo, le pedimos a nuestra audiencia, a nuestros oyentes, a nuestras oyentes, que se comuniquen, se comuniquen como quieran, por ejemplo, usted quiere enviar señales de humo, nuestra jefa de redes sabe interpretar las señales de humo, por eso está ahí, por eso es la jefa de las redes sociales, porque si usted envía, por ejemplo, un mensaje a través de una botella y la lanza al mar o al río de la plata, también sabemos todo, por donde quieran comunicarse. Eso sí, hay algunas reglas, reglas es que no me pueden llamar gallego, ya lo saben, esa está ya clara, y creo que no hay ninguna regla más, ¿no, Flavia? No, no hay ninguna otra regla y se pueden comunicar por todos esos lugares que decís, igual mejor por los canales oficiales, así me lo hacen un poco más fácil y no tengo que andar pensando si la paloma mensajera o todo eso. La recuerdo a la audiencia que nos pueden seguir en Twitter como arrobalapizarraoc, ya los saludé, ya les di la bienvenida, así que ahí estamos, en Instagram, Facebook, canal de Telegram y TikTok como Radiolapizarra, y estamos en plataformas de podcast, Soundcloud, iTunes, Spotify, Evox para México y España y Radio Cat para Argentina. Espero que a ustedes no los censuren como a mí, que Alfredo evidentemente no tiene ganas de escucharme. No tengo ganas, es verdad, no, si aquí dice cualquier cosa, todo el mundo dice cualquier cosa, hay una... No, iba a decir una palabra que no toca decir, me iba a meter en un charco yo solito y hasta ahora voy a intentar no pisar más charco de lo que ya pillo habitualmente. Bueno, tenemos el primer tema que quiero tratar, el primer tema, el tema primero, o sea, es el número uno de los número unos, o sea, no quiero que dejemos una cuestión como que en Colombia estamos a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la esquina, en una cuestión que es nada más y nada menos las elecciones legislativas el próximo domingo. Y están pasando muchas cosas. Abraham, porfa, cuéntame cómo viene la situación política colombiana. Vamos con Colombia, compa, el ELN declara esta semana, importantísimo, cese el fuego en Colombia por las elecciones legislativas, justamente. El grupo rebelde agregó que este gesto con Colombia, bueno, reafirma su apuesta por la solución política y las transformaciones, ¿no? De hecho, el ministro de Defensa, Alfredo Diego Molano, dijo que las fuerzas militares y la policía nacional garantizarán el normal desarrollo de las elecciones en todo el país y que el ELN busca beneficios políticos con el cese el fuego. Parece que a Molano no le gusta mucho el cese el fuego del ELN, no sé qué opinas. Sí, cuando además se empieza a abordar el tema de la paz electoralmente en Colombia, entramos en momentos como sinuosos, jodidos. Es decir, no podemos entrar en eso porque es como que se transa electoralmente. Esto ha pasado siempre con el uribismo y creo que otra vez, cercano a las fechas que estamos, empieza a aparecer, no casualmente, como bien decías a Abraham, la cuestión de la paz con el tema del ELN. Yo quisiera aclarar, porque no es fácil, ¿eh? Me doy cuenta que en la Argentina, quizás en México, no sé si en Bolivia, en el Ecuador, en el Paraguay, tienen claridad qué es lo que se disputa el próximo domingo. Hay una doble cita electoral en Colombia. Hay a las legislativas, diputados y senadores, para conformar el cuerpo legislativo, pero a la vez existen unas elecciones, allí le llaman consulta, que es una suerte de primarias no obligatorias, ojo, no obligatorias, para escoger al candidato presidencial al interior de cada bloque. Y digo al interior de cada bloque porque no son los partidos políticos, son bloques. Ni siquiera es tan inmediato agrupar partidos en bloques. Es decir, hay tres bloques grandes, tres bloques muy grandes, donde efectivamente son los más competitivos y ahí tienen que elegir quién será su candidato o candidata presidencial. Pero hay otra nota a pie de página. No todos los candidatos presidenciales han decidido participar en las consultas. Esto es una especificidad que yo creo que hay que tener en cuenta en Colombia. Y digo que es muy relevante porque si bien tiene importancia per se, por sí misma, porque vamos a ver cómo se conforma la Cámara Legislativa, todo el mundo está creyendo que esto es una suerte de primer test de cara a las presidenciales. Y sería un error garrafal interpretar los resultados electorales de unos comicios legislativos y de consulta como si fuera un test de cara a las presidenciales. Insisto, no. Ayer salió la última encuesta en Colombia, la de Invamer, que vuelve a ratificar algo que coincide en todas las encuestas. Mira que nunca ocurre esto. Y es que Gustavo Petro está el primero, a mucha distancia del segundo, del tercero, y casi próximo a poder ganar en primera vuelta. Invamer casi da los mismos resultados que sacamos en Celag, hace escasamente tres semanas. Le da 45.7 a Gustavo Petro, nosotros le damos 44.8. Con el margen de error estamos hablando de exactamente lo mismo. El baile de nombres a partir del segundo, del tercero, puesto que todo el mundo está lejísimos de Gustavo Petro. Lejísimos estamos hablando de 30 puntos de diferencia en casi todas las encuestas. Esto no significa que no pueda cambiar los resultados de aquí hasta mayo, que hay que recordar que las presidenciales, primera vuelta en mayo, es el día 29 de mayo. O sea, queda mucho y queda poco. En Colombia está todo por verse. De Colombia nos vamos a otro país que es protagónico la semana próxima. Chile. Tenemos la toma de posesión de Gabriel Boric, sí, del progresismo chilemo. Hay una cantidad de invitados, invitadas, todos los focos ahí. Me han dicho que está Vargas Llosa intentando entrar en el país. Que está Lilian Tintori también, que me dice que quiere llegar. No sé, Macri ha intentado buscar una invitación, que parece que no se la extienden. No, la Pato Bullrich está ahí diciéndole, por favor, no a la ministra nueva de la mujer chilena, a ver si puede entrar. La Pato Bullrich que lo arrobó a Gabriel Boric, también a Sebastián Piñera, en esa propuesta que está llevando adelante para que todos los líderes mundiales vayan a ponerle el cuerpo a Ucrania. Ah, también está. Sí, 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 sí. Lo invitó, lo invitó a Gabriel Boric a través de Twitter, vamos a ver si le responde. Está de misionera. Está de misionera. Es un nuevo concepto para Patricia Bullrich. Tienes por ahí cositas, Abraham, de Chile, también que contarnos, ¿no? Así es, compa, Boric se ha despedido ya del Congreso, ¿no? Hablamos todavía del presidente electo, pero es un saliente diputado. El miércoles se ha despedido del Congreso, trabajó ahí ocho años, y, bueno, con algunos de sus futuros ministros, como Giorgio Jackson, Camila Vallejo, la llamada bancada estudiantil, ¿no? Ya se preparan para abandonar la Cámara Baja y ahora sí todo está listo para que empiecen a despachar desde la moneda, ¿no? Hay una curiosidad, Alfredo, es que el futuro mandatario, Gabriel Boric, ya está buscando residencia, pero en barrios no habituales, ¿no? Más bien está buscando una residencia lejos de las comunas ricas en las que habitaron sus predecesores. Dicen que ha puesto ya su ojo sobre Yungay, que es una comuna céntrica de calles empedradas, construcciones bajas, no sé si alguien de aquí, del equipo, conozca la zona, pero bueno, es uno de los barrios céntricos más antiguos de Santiago y, bueno, dicen que está apenas a diez minutos en coche en llegar a la moneda, ¿no? Que es la sede del gobierno en Chile y menos de media hora si elige ir a pie, que tampoco me extrañaría que Gabriel Boric eventualmente quisiera hacer ese recorrido a pie. ¡Populistas! ¡Populistas! Ya empiezan los primeros a decir esto es un tema populista. Bueno, es una grata noticia para el progresismo que Gabriel Boric... Yo soy de los que, más allá de los matices, las divergencias que pueda uno tener en algunos posicionamientos de Boric, lo que no tengo ganas es de participar en una remetida antes de que tome posesión. En esto diría que esperemos un poquito, no tener uno por qué coincidir en el 100%, y a mí me parece que es interesante a ver a partir de ahora qué viene. Después gobernar es otra etapa, una etapa bien compleja, bien complicada. De Chile, aquí cerquita, aquí donde estamos ahora, haciendo el programa acá en Buenos Aires, nos vamos a quedar con Argentina. Y yo diría que han pasado cositas, ¿no, Bahía? Fue una semana álgida, como nos tiene acostumbrados Argentina. Fueron las aperturas de las sesiones de Alberto Fernández, junto a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta. También las de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, por supuesto. Y este jueves también hay una discusión en el marco de internas externas, también al interior y al exterior del Frente de Todos, por supuesto por el Fondo Monetario Internacional. Esta discusión tan incómoda que inclusive a nosotros mismos en el equipo... Te incomoda, Bahía. Y a mí me incomoda un poco, no es un tema fácil. La gente te está viendo en Twitch ahora. Sí, sí. ¿Le está viendo en Twitch? Están viendo la cara de Bahía. O sea, obsérvenla, la gente en Twitch. O sea, al que no esté escuchando, el que escuche la radio de toda la vida, yo se lo cuento. Bahía está empezando a tener como el rictus, se empieza un poco ahí como a decir ¿y ahora qué digo? ¿y ahora qué digo? ¿y ahora qué digo? ¿y ahora qué digo? Vos sabés que yo no miento y no tengo vergüenza en decir que la verdad que es una discusión que no es sencilla. Pero la cuestión es que este jueves Argentina y el staff del FMI anunciaron un acuerdo para sellar un nuevo programa de facilidades extendidas. Esto, para entrar en vigencia, debe ser aprobado por el Parlamento Argentino y el directorio del organismo. Pero por suerte, por suerte tenemos acá en el piso a Guillermo Oglietti, al cual no le incomodan estos temas. A ver, Oglietti, después de escribir un libro sobre la banca, ¿algo nos tendrás que decir sobre el acuerdo del FMI? Yo pongo por encima de la mesa, como no tengo ningún tipo de miedo a estas alturas del partido, es que no estoy para festejar nada. O sea, lo que no me voy a caer es la tentación de ponerme aquí con bombo y platillo. La situación es exageradamente delicada y si uno mira con lupa el perfil de deuda que le toca a la Argentina para las próximas casi dos décadas, es como para echarse a temblar. Ciertamente, ya sabemos, y no voy a tampoco perder tanto tiempo, en que esto quedó heredado por Macri, pero yo no tengo ganas de seguir en ese carril y lo que sí planteo, insisto, es que no estamos para festejar nada, ni siquiera el acuerdo, porque ahora sí es muy compleja la situación. No sé qué ves, cómo lo ves, cómo lo analizas, Guillermo. Bueno, Alfredo, ya lo dijimos en un artículo, lo escribimos hace poco tiempo atrás, no hay ningún acuerdo bueno posible y este, por cierto, no es un acuerdo bueno, no es una buena noticia para el país, es una refinanciación, ni siquiera una renegociación, con lo cual se crea un crédito nuevo, lo que significa una especie de blanqueo, sobre todo lo anterior, y a mi criterio, no sólo así como está, desde el gobierno están impulsando una causa judicial en contra de quienes armaron esta estafa al pueblo argentino, que es en definitiva quien va a tener que pagarlo, yo creo que habría que ir más allá. Sabemos que las autoridades del FMI tienen un estatus privilegiado, como si fueran diplomáticos en todos los países, pero hay que buscar todas las vías porque ellos también tienen que ser quienes rindan cuentas por semejante responsabilidad. No puede ser que a un médico, que a un ingeniero se le caiga un edificio o haga un mal ejercicio de su práctica y tenga que ir preso o tenga que pagar una indemnización y en cambio una persona como Christine Lagarde, condenada en Francia por hacer, por cometer un delito, digamos, contra el Estado francés, en Argentina, desde Argentina, desde América Latina, no le hicimos ninguna causa y salga con las manos limpias tras haber cometido semejante responsabilidad. Para mí las autoridades del fondo también tienen que ser responsables de este problema. Y como decía, sí, el perfil de deuda que tenemos no sólo hay que mirarlo del fondo, sino que también hubo una renegociación con los privados y todo eso suma un volumen impresionante de deuda. Alfredo, que si querés te puedo dar algunos detalles. Yo quería, en eso que dices, leía una entrevista reciente del ministro de Interior que está de visita en España, Guado de Pedro, y hacía una, yo creo que dejaba una pista que me parece que si la la caracterizamos un poco mejor o la dibujamos mejor o la remarcamos, creo que algo de eso ya dijo el presidente Alberto Fernández, quizás también algo el ministro de Economía Guzmán, y es que no se ha terminado la negociación con el Fondo Monetario Internacional. O sea, la única halo de esperanza que a mí me queda es que esto no sea una refinanciación, como bien decías, terminada, sino que sea un paso de un proceso de refinanciación en un, diría yo, en un mientras tanto permanente. No sé si me estoy explicando. Es decir, porque cuando leía la entrevista de Guado de Pedro decía, esto viene solo para resolver el problema de no poder pagar en el cortísimo plazo, pero luego habrá que revisar otra vez todo. Y ahí sí creo que, si es así, yo creo que el actual ejecutivo tiene la responsabilidad comunicacional, pedagógica, de explicarlo cada vez más. Porque es interesante que lo explique cada vez más. Porque quizás de esa única manera mucha gente podría entender parte de la razonabilidad del acuerdo en el marco de lo difícil. Eso nadie lo pone en duda. Creo que por ahí va algo en ese sentido. Es como, resuélveme lo de ya y a partir de ahora cuando pasen dos años, tres años, que es cuando empezará a haber un perfil de deuda, voy a utilizar un término que le gusta mucho a los neoliberales, pragmáticamente impagable. Es pragmáticamente impagable porque es muy difícil. No sé, ¿cuál es el volumen de exportación a Guillén que se requeriría para poder hacer frente al pago de la deuda del FMI a partir del año 26 en adelante? Y sube, sube previamente hasta llegar a valores cercanos al 30% de acá de unos años. O sea que es algo, es la carga que va a tener que soportar el siguiente gobierno y el siguiente del siguiente. Alrededor del 30% del volumen de exportaciones actuales. Tener un encuentro siguiente, para que tenga un volumen, un peso sobre las exportaciones normal, como el que tuvo que asumir, por ejemplo, Alemania, tras pagar su deuda generada en la primera y en la segunda guerra, es decir, un valor menor al 10%, en torno al 5%, las exportaciones argentinas tendrían que sumar 230 mil millones de dólares. ¿Cuántas has dicho? Eso tendríamos que exportar para que 230 mil millones de dólares de exportaciones para que el peso de esa deuda no sea demasiado gravoso para la sociedad. Exportadores de la Argentina, ¿han escuchado Guillermo Glietti el volumen que tienen ahora como responsabilidad para que los porcentajes sean asumibles a la hora de destinar al pago de la deuda? ¿Cuánto repite el valor? 230 mil millones exportadores pónganse las pilas si quieren hacer pragmático no se puede no se puede con lo cual insisto ahí hay un debate que ojalá se siga abriendo porque yo lo que sí creo es que este debate tiene que seguir existiendo y eso es lo lindo de este tipo de procesos el debate tiene que estar existiendo porque yo creo que se enriquece el debate con todos los matices al interior y creo que lo que se viene a partir de ahora al Congreso debería ser precisamente un debate serio yo no espero de la oposición un debate serio no espero no existe no va a haber un debate serio pero sí sería interesante que exista un debate serio al interior del otro lado con todas las heterogeneidades matices que existen que eso es yo creo que lo que se espera porque van a haber voces diferentes y creo que más que callar o salir todos a decir lo mismo otra cosa es el voto y ahí yo no me voy a meter el voto puede ser más todo el mismo abstenerse me parece que es un debate más estéril porque en el voto no hay matices no hay discusión el voto es blanco, negro o gris gris digo si es abstención por llamarlo de una manera simple pero lo otro es creo que el debate tiene que estar a la luz pública de hecho y ahora ya el texto es público es un texto me imagino difícil de leer porque son no sé cuántas páginas de leer el primero que no ha dado tiempo eso fue de ayer ¿cómo? 58 páginas el proyecto 58 páginas ¿te lo leíste? Tampoco es tanto pero no lo voy a leer no me parece tanto para leer para algunos expresidentes puede ser mucho pero tú imaginas Macri en la página 2 agotado perdido o sea diciendo no puedo más esto que me hagan un resumen ejecutivo de media página que hasta ahí llego no, no hay que leerlo no me parece tanto no, no bueno vamos a seguir hablando evidentemente del tema Argentina Fondo Monetario esto va para largo yo creo que cuando hagamos lean el programa número 534 en el año 2028 ¿te imaginas acá mismo hablando sobre el tema este pidiéndole a Guille cuánto volumen de exportaciones tenemos que tener esto desgraciadamente por culpa de un gobierno y ahí si hablo con nombres y apellidos el gobierno Macrista que ojalá algún día tenga responsabilidad responsabilidades penales judiciales pues no puede pasar así estos son carriles distintos pero tenemos que mencionar con claridad que no puede no puedo si no cualquiera hace cualquier cosa bueno vamos a dejar el temita el temita argentino que esto va para dar para largo 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 y ahora tengo ganas de que nos vayamos a México lindo nos falta hoy nuestra Cris allá porque debe estar haciendo no sé qué diablura estaba haciendo en Chihuahua dijo que iba a correr con los Tarahumaras no entendí bien eso dijo que nos iba a preparar un rincones de encanto la semana que viene le toca ¿no? se dice si quiero videos quiero testimonios se dio cuenta que no se puede viajar uno viaja y está haciendo rincones con encanto está haciendo videos es envidia pura es envidia absoluta Fla que tenemos acá en este no es que es absoluta a ver ahora me voy a ir a México Abraham y ha ido a visitar a AMLO ¿quién? ya sabemos que no ha sido Vargas Llosa tampoco fue Latintori o Leopoldo López ¿quién carajo ha ido a visitar al presidente Andrés Manuel López Obrador que ha generado mucho ruido en toda América Latina? tú sabes Alfredo que entre populistas siempre existe la tendencia de juntarse ¿no? claro Lula da Silva ha visitado esta semana a AMLO y ha confirmado además su candidatura el expresidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva confirmó este miércoles señores y señoras durante una visita a México que volverá a competir por la presidencia de su país en octubre próximo lo afirmó durante su participación en la segunda asamblea de legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional de Morena del presidente Andrés Manuel López Obrador realizada en la capital en la Ciudad de México esta visita Alfredo también dejó otros titulares al asegurar que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo literal Lula es un regalo para México ¿no? por lo que priorizará las relaciones entre ambos países si recupera la presidencia en las próximas elecciones también respaldó la defensa energética de AMLO expresada en reforma eléctrica y construcción de la refinería de Dos Bocas habló Denso Alfredo Lula en su visita a México se juntan los populistas yo tengo aquí delante lo vamos a publicar ahora del último recopilatorio que ha hecho Celac fantástico que hace el equipo de recopilar todas las encuestas publicadas tengo aquí lo vamos a sacar en un cuadro ahora publicado 16 últimas encuestas publicadas en Brasil desde el en el año 2020 estamos en el 22 ¿no? 22 22 estoy perdido fijaros como estoy en mi cabeza ¿no? esto la culpa la tiene la tiene Bahía Luna lo tiene Bahía Luna no, no 16 encuestas en el año 2022 en todas y cada una de ellas ¿quién gana a Leán? ¿quién es el ganador en todas las 16 encuestas del año 2022 publicadas sobre elecciones presidenciales en Brasil? Michel Temer ¿Temer? Sergio Moro Sergio Moro no el amigo de Macri ¿no? no, no no, tampoco no, no ¿Bolsonaro? y Bolsonaro podría ser tampoco 0 de 16 Bolsonaro 0 de 16 Temer 0 de 16 Sergio Moro o sea 16 de 16 Lula da Silva 16 de 16 incluso aquellas que le ponen más cerquita también le dan por encima a Lula da Silva de todo tipo todas aquellas que incluso yo diría que ideológicamente no son afines al expresidente de Brasil Lula así que creo que esto preocupa mucho al conservadurismo en América Latina que todas las encuestas en Colombia le den a Petro que todas las encuestas en Brasil le den a Lula somos responsables son encuestas no estamos diciendo que la partida ha terminado son encuestas con sus fallas y con sus aciertos pero son encuestas no sé Gaby cómo ves la situación política que se viene en Brasil con un Lula pareciera muy imparable ¿no? Sí con un Lula imparable pero evidentemente como acabas de decir Alfredo las partidas electorales se juegan hasta el último minuto y se cortó se nos fue la Gaby se estaba en un helicóptero yo creo que se quedó la Gaby estaba en un helicóptero algo esperemos que no se haya estrellado en el helicóptero por favor llámenla desde ahí desde producción estoy ahora mismo temblando no 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 habrá sido así no 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 estaba no 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 creo que ha sido una falla técnica ya me han dicho me han dicho estoy bromeando no sé hasta mi equipo hasta mi equipo se ha alarmado diciendo Alfredo no digas eso tengo ahora un montón de mensajes en Twitter preguntando qué pasó con Gaby con Gaby qué ha pasado qué ha pasado también te quiero decir Alfredo que me saludaron me mandaron un mensaje diciendo Flavia yo te voy a saludar porque bueno si Alfredo no yo sí así que la audiencia acá está preocupado por todos nosotros les quiero decir que estamos bien estamos bien en los estudios estamos bien en los estudios no ha pasado nada iba a hacer una broma de mal gusto que no la voy a hacer tampoco Alfredo hoy estás mal con las bromas estoy mal hoy sí tenés siempre ganas de hacer bromas de mal gusto ya me provocaste Flavia ahora tengo ganas de la broma no 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 ahora vamos a recuperar a la Gaby creo que por donde iba decía algo interesantísimo y es verdad que hay que tener cuidado por no dar las partidas por cerrada antes de tiempo han habido un día tenemos que hacer un especial de cuántos presidentes y presidentas ganaron antes de ganar esto ha ocurrido muchas veces en muchos lugares un día Rafael Correa me decía justamente no sabes lo de presidentes y presidentas que he visto en Ecuador antes de tiempo me acuerdo Mauricio Rodas ¿te acuerdas Abraham? que alguna vez lo comentamos ¿no? Abraham tampoco lo tenemos ah estoy perdido estamos con el equipo argentino estamos con el equipo argentino así que nos tenés que hablar ah bueno yo que tengo ganas y la verdad que tengo ganas de hablar más con los que están afuera y ahora me obligan a preguntarle al equipo vos tenés miedo que volvamos a hablar del FMI ¿para qué nos haces venir al estudio si no nos vas a usar ¿no? es verdad ahora que lo digo ¿para qué? no 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 bueno está bien está bien y ahora vamos a el tema Brasil vamos a seguir dentro de poco yo quiero tener aquí a Milcar Salas que es un compañero que sabe mucho de Brasil para tenerle y que nos cuente después de este repaso por Brasil por Colombia por México por Argentina un poquito del conflicto a ver del conflicto Leandro Álvarez ¿qué me dices del conflicto? fíjate que lo estoy diciendo conflicto esto es ya meterme en otro charco conflicto conflicto estamos hablando también de una guerra podemos hablar de una invasión ¿qué guerra? pero una guerra que se viene como venimos diciendo en la pizarra en ediciones anteriores que viene desde 2014 una guerra que no tuvo la suficiente publicidad desde 2014 cuando el ejército ucraniano desde 2014 hasta el día de hoy sigue bombardeando e incluso es acusado de grandes crímenes lo acusa el gobierno ruso pero también lo acusa la población del Donbass contra la población civil hay cosas que hay preguntas que a mí se me generan si es realmente si el territorio del Donbass es considerado por el gobierno ucraniano un territorio propio entonces las acciones que están llevando a cabo podrían denominarse terrorismo de estado quizás porque es una acción que están realizando contra su propia población civil más allá de eso hay muchas noticias hace esa reflexión que haces no es para pasarla por alto es interesante es interesante si es su propio territorio o qué pasa qué está pasando qué está pasando con la población civil a la cual están atacando es una arista que poco fue en estos días analizada surgió una polémica Alfredo en estos días porque la FIFA lamentablemente siguió los pasos del comité olímpico y se generó una especie de efecto dominó con todos los deportistas rusos Rusia fue sacada de todas las competiciones deportivas te tengo que decir que es la hipocresía llevada al extremo eso es una práctica que muchas veces se le adjudicó al estalinismo por ejemplo de borrar del mapa ciertas personalidades pero también es una práctica que puede ser considerada fascista porque es la eliminación completa del otro simplemente por motivos nacionales ni lo que piensa porque ya es una censura doble es la censura porque puedes tener afinidad porque yo creo que tienen derecho a tener afinidad por lo que fuera ideológicamente pero es que además habrá tenistas que son anti-Putin además o jugadores de fútbol que serán anti-Putin de hecho hay tenistas que se manifestaron a favor de la paz en contra de la intervención rusa en territorio ucraniano y aún así fueron expulsados de hecho el tenista Peke Schwarzman argentino hace poco dijo que le parecía una locura esto que están haciendo con los deportistas rusos porque simplemente por el hecho de ser rusos se los elimina de la competencia también le pasó a un piloto de fórmula 1 de origen ruso un joven de 22 años ¿qué pasa? ¿alentaron el coche? claro la hipocresía llega hasta este punto el equipo Haas F1 de origen norteamericano tiene como patrocinador principal a una empresa rusa de capitales rusos Uralcalí que llevó a este piloto bueno resulta que hasta el día de hoy no sabían que eran malos los rusos y por obviamente presiones externas decidieron echarlo y también sacar su patrocinador hay que ver qué sucede después con el equipo Haas F1 porque era su principal patrocinador Alfredo lo paradójico Leán es que el último mundial fue en Rusia ¿no? el último mundial fue en Rusia ¿era otro Putin? y parecía que sí tenía ahora nos lo va a contar tenía ojos más claros era más joven tres años más joven nunca es lo mismo y hay dos cosas ya estamos a punto de llegar a la tanta informativa y es que estoy atónito con la normalización naturalización que se está haciendo sobre la entrega de armas a los civiles o sea se está aplaudiendo una cuestión que la verdad que me da pavor cuando empezamos a naturalizar que se le entreguen armas a los civiles me pongo verdaderamente nervioso pero es una situación muy complicada lo segundo es que lo de Europa ya no tiene nombre lo de la política exterior europea yo creo que ya ha pasado el límite del seguidismo respecto a la política exterior de los Estados Unidos un aplauso generalizado por parte de muchas fuerzas políticas del envío de armas a Ucrania incluso con razonamientos de organismos internacionales de ONGs fundaciones académicos políticos políticas que es para a mí me entra también una suerte de nerviosismo y es esa Europa decadente esa Unión Europea decadente que estamos llegando a límites para mi gusto insospechables ahora ese fervor ucraniano belicista porque además belicista y yo creo y esto ya para para poner una suerte de punto y seguido porque vamos a seguir con este tema es alguien está imaginando las dimensiones de hacia dónde podemos llegar con esta escalada este aplauso a que la gente vaya a la batalla estamos entendiendo de lo que puede llegar incluso la cantidad de estudios y de gente que está hoy en día planteando investigaciones respecto a que los ucranianos heroicamente están defendiendo será que yo he escuchado y leído ahora de todo tipo de estudios no sé a lo mejor estaban intentando quedarse con el sur con las zonas portuarias y por eso no fueron tan rápido todos somos expertos ahora en estrategia de guerra estrategia militar si lo somos si lo somos es para echarse a dormir o llorar y aquí no lo permitimos seguimos con la pizarra en esta me局 c'estis o el ser en esta me局 la pizarra la pizarra hasta aquí son en esta me�� que decir me